La Comunidad de Santiago de Soyuca 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 Para que no se pierda el origen, aquí lo superamos en Santiago de Soyuca Entonces están a tiempo, vénganse para acá Va a haber todavía castillo, hay feria, antojitos mexicanos, hay de todo Vénganse para acá, venganse Yo me acuerdo que a mí me platicaba mi teodí de que, bueno, la imagen del señor Santo Tierra, que está pero que como decíamos, era de acá, originalmente, porque este es el primer templo de toda esta área de Soyuca, ¿verdad? Entonces, que cuando las personas se fueron a colonizar lo que decían antes, Pueblo Nuevo, que es ahora la Concepción, entonces que se quisieron llevar la imagen porque no se querían ir para allá, pero que la imagen no se quería ir de aquí de Santiago, que empezaba a llover muy fuerte y nomás no podían ir. Ponían el pie afuera con la imagen y empezaba a llover y empezaba a llover, hasta que se la llevaron en un descuido, hasta que me abandonaron. Hasta que me abandonaron. Entonces esto es algo de las leyendas de nuestra comunidad de Soyuca, algo que pues cuentan los abuelos, cuentan los papás y pues el día de hoy estamos compartiendo con ustedes para que también se enteren de esto. Soyuca, es muy rica la historia y pues esto forma parte de la historia de Soyuca, ¿verdad? Así es. Pues bien, ¿qué otras festividades vamos a ver próximamente? Ahorita viene próximamente lo que es Semana Santa, que empieza también en todo lo que son los barrios de Soyuca, ¿sí? La procesión que venimos del diacrucis y todas esas cosas, el agua bendita, las palmas y ya estamos en tiempo de cuaresma. Tiempo de cuaresma. La verdad, ya empezamos. Y pues aquí estamos entonces nuevamente reportando y compartiendo con ustedes lo que ofrece la comunidad de Soyuca. Como dicen aquí los mayordomos ahorita, vengan con nosotros, a lo mejor ya no pueden llegar a la fiesta, pero pueden llegar a conocer nuestro templo en alguna misa dominical que es todos los domingos a las 9 de la mañana. ¿Sí verdad? No, sí. Creo que no vengo acá. Pero pues podemos compartir todos juntos. Pues aquí vamos a comenzar a recorrer un poquito el templo para que lo conozcan y vamos a salir para que vean la magnitud de esta fiesta y la importancia que tiene. Como decía, era Pérez Negrana que salía, ¿verdad? Las procesiones de esta imagen. Y pues le estamos dando también veneración. Pues muchas gracias y nos vemos luego. Hasta la próxima. Un salto. Un salto. Un salto. Hola Gaby. ¿Qué hacemos? Platícanos. Un ratito. ¿Cuál es nuestra labor como mayordomos en estos momentos? ¿Cuál es estar vigilando aquí al señor Santiago? Pues dar un pequeño agradecimiento a la comunidad de Fuerza. Un salto con la razón. A ver nos las muestra. Un salto. Gracias. ¿Desde cuándo Gaby estás viniendo al templo a hacer esta labor tan bonita que es la mayordomía? Pues empecé desde enero del año pasado. El 12 de enero iniciamos. ¿Y te gusta ser mayordoma? Claro que sí, es algo muy bonito. Vamos a dar un recorrido al templo. Gracias. Como vemos está completamente adornado el templo con crisantemos y otras flores. Y esto habla del cariño que la comunidad tiene. Pues ya que con cooperaciones que la mayordomía va colectando casa por casa. Es una labor titánica ir porque a veces ponen malas caras, a veces no quieren cooperar. Y pues muy bien los que quieren cooperar. La comunidad prepara estas festividades para honrar, para venerar a las imágenes que se les consideran milagrosas. Entonces, antiguamente la imagen del señor Santo Entierro tenía su santuario. Conforme pasaron los años, esta imagen fue perdiendo fuerza por alguna razón. Pero, pues todavía las festividades se siguen realizando. Y es quizá este el comienzo de una labor para buscar darle mayor importancia a esta imagen. Y pues claro, algo que comparte Tesoyuca con todas las comunidades y sus visitantes. Y pues tenemos que hay personas que vienen desde muy lejos. Hay personas que vienen de aquí mismo en la comunidad a dar gracias, a pedir algún favor. O simplemente pues a traer a la familia para compartir un momento de oración con toda la comunidad. Porque como decíamos anteriormente, las fiestas religiosas no solamente tienen la importancia de unir a las personas en oración, sino que unir también a la comunidad. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Aquí nos encontramos en el andro de la iglesia de Santiago Apóstol, pues conociendo a la banda Correcalino. ¿Verdad? ¿La banda de dónde es esta banda? Del pueblo de Cuanalán a Colman, Estado de México. Del pueblo de Cuanalán a Colman. Y pues esa es, me parece, que ya la segunda vez que nos acompañan en algunas festividades, ¿cierto? Sí. ¿Cómo nos ha tratado la gente de Tezoyoca? Pues nos sentimos orgullosos porque nos han tratado bien. ¡Ah, qué bueno! Sobre todo la participación que nos han hecho, la invitación de los compañeros, han hecho lo mejor que traen ellos de la escuela, el propósito. Tocan lo que ellos dicen, como dicen por ahí, nada más lo que han aprendido. Se sienten orgullosos y tenemos los elementos. Nos presentamos los elementos. Así de rápido ahorita, ¿va? Vamos a ver. Entonces ustedes vienen de Cuanalán. ¿En dónde están estudiando? A ver, ¿quién dice yo? ¿Dónde han estudiado? Del Conservatorio de Música. ¿De dónde más tenemos? Entre ustedes se van compartiendo también lo que van aprendiendo. De Bellas Altas de Texcoco. De Bellas Altas de Texcoco. De la Escuela Superior de Música. De la Escuela Superior de Música. De Bellas Altas de Texcoco. Y pues lo que también por tradición se va compartiendo. ¿Usted de dónde viene? Igual de Cuanalán. Ok, muy bien. Él es el director. Ah, ¿usted es el director? Bueno, pretendo ser el director. Ajá, pero usted es el que va llevando el grupo. A la organización. Muy bien. Este, ¿cuánto tiempo tiene fundado este grupo? Esta banda tiene fundada hace tres, como cinco años. Como cinco años. Cinco años. Vemos que hay muchos jóvenes, ¿verdad? Claro que sí. ¿Ya son nueva generación o así comenzó? Sí, primero. Y Giovanni, los que vienen ya lo vimos que están. Viene el ratonito. Sí, viene evolucionando esta banda. Viene evolucionando. ¿En dónde los podríamos localizar? ¿Algún número telefónico para que se los localice? Facebook. Estamos en su servicio del 55 20 83 2309. El teléfono celular, para servirles. Muy bien. Y también dicen que tienen el Facebook, ¿verdad? La banda Correcaminos. Sí. ¿De Cuanalas? ¿De Cuanalas? ¿De Cuanalas? Sí. ¿De Cuanalas? Sí. ¿No tienes Facebook? ¿Lo encontramos así en el Facebook? ¿Banda Correcaminos? Sí. Sí. Ok. Muy bien. Pues vamos a seguir deleitándonos con esta música tan maravillosa y tradicional. en México, que es la música de banda. Porque ya escuchamos que tocan de todo, ¿verdad? Música para bailar. De hecho, tenemos participación. Participamos el día 12 de noviembre. Ajá. Sí, nos volvimos también. Venimos disfrazados. Venimos disfrazados. Venimos, venimos. Venimos, venimos. De acuerdo a la fecha. A la fecha. Ajá. Se caracterizan los grupos más normales. Todo el grupo de mayoramos también, todo encorre en el grupo de mayoramos. Aquí en Tensayuca tenemos una larga trayectoria. Muy bien. Y estamos para participar igual cuando sea su cumpleaños, no dejen de olvidar. No se olviden, le van a dar la recamino. Ahora déjame verlo. ¿Todos su cumpleaños? Sí, es un elemento que no se puede. Es más de la cámara. No te olvides de la banda Corre Camino. Ok, pues ya sabemos, para sus piezas de cumpleaños, 15 años, bodas, etcétera y demás, está aquí la banda Corre Camino, lista para su bienes. Vamos a seguir escuchando. Bien, nos vamos con este bonito corrido. Salte la palma. 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 ¡Gracias! 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 Es que quiero tomar a la gira, la rima. A ver, me grabaron la gira antes de que se vayan. Y pues aquí tenemos a uno de los maestros, porque es una maestría de la pirotecnia de México, por ahí para los amigos de otros países. ¿Con quién tenemos el gusto? Con OE, con OE. Mucho gusto, OE. ¿De dónde vienen ustedes? Tultepec, Estado de México. De Tultepec, imagínense. Esta comunidad es muy famosa porque se dedica a la pirotecnia, ¿verdad? Sí, sí. ¿Hace cuánto tiempo ustedes han estado trabajando en la pirotecnia? Bueno, yo soy la tercera generación de pirotécnicos de mi familia. Somos unos 60, 70 años trabajando en la pirotecnia. Oh, qué bien, entonces es de los bisabuelos, así se va enseñando de generación en generación. Así es. Muy bien, el castillo que acabamos de ver, ¿de cuántos metros fue? Es un castillo de 22 metros. De 22 metros. Es muy difícil hacer de que se pinchen de colores en el juego. Pues ahí viene a qué entra la química, las fórmulas que hacemos para hacer los colores. Sí, ya matizamos los dibujos. Muy bien. Es todo un arte, ¿verdad? Sí. Y también aquello de estar con el miedito, no sé, no, ya, todo, no. Yo vi que andaba, subía, bajaba, se estrepaba, así no sé qué tantos días. Sí, eso lo hacemos para evitar que la lumbre pase a otra parte del castillo y se caigan las cenizas y no nos perjudique a la hora de estar en el evento. Ah, muy bien. Ya vieron, ahí en el video que tomamos, pues van ustedes a ver, pues qué bellísimo castillo es el que acabamos de admirar. ¿Algún comercial quieres hacer? ¿En dónde nos podemos localizar? ¿Algún número telefónico? Pues estamos en Tultepec, Estado de México. Mi número es 62948414. La dirección es calle Ignacio Ramírez, número 20, Barrio del Carmen, en Tultepec, Estado de México. Ahí estamos a sus órdenes, cualquier cosa que se les ofrezca. Muchas gracias. Entonces, pues vamos a seguir yo creo que viéndolos por aquí porque la verdad fue un trabajo excelente, limpiecito, consecutivo. Porque luego se paran y ya se atarán. Muy buen trabajo, muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes porque esta es la segunda vez que trabajo aquí y espero que los mayordomos que sigan me den la oportunidad nuevamente de trabajar. Bueno, pues muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego, mucho gusto. Gracias. Pues aquí tenemos, pues no nos podía faltar la presencia de los juzgados. Entonces también les llaman a nuestros bomberos de la comunidad de Tezúca. Tenemos aquí a... El bombero Enrique Galicia para servirle. Gracias. Alejandro Gómez para servirle. Muchas gracias. Y pues, hola, buenas noches. Y nos da mucho gusto que nos hayan acompañado. Se siente, pues la seguridad que ustedes representan. Simplemente cuando estar aquí, pues nos sentimos protegidos. Díganos a ustedes, ¿qué les pareció el castillo? Bueno, primeramente, buenas noches y gracias por el espacio. Y bueno, a manera preventiva nosotros acudimos. Ajá. Eso porque es el propósito de nuestro señor presidente. Ajá. El cual le preocupa todas estas situaciones de la prevención. Claro. Tocante al castillo, bueno, es un castillo que pudimos apreciar de que, bueno, estuvo muy bien, hermoso. Y bueno, el trabajo del cohetero, pues muy excelente. Sí. La prevención que manejó también con sus áreas acudornadas, cumpliendo así con lo que estipula nuestro bando municipal. Ajá. Y bueno, si al momento no tenemos ningún reporte de algún daño físico a persona o a algún bien. Muy bien. Platíquenos el equipo que ustedes traen. ¿Qué traen además de su ropa especial, verdad? Porque es ropa especial. Sí, bueno, es un equipo el cual nos protege contra fuego. Ajá. Este equipo es retardante contra fuego. Consta de un casco que cuenta con una visera. Adentro del casco tenemos lo que es un arnés para que cualquier objeto que caiga en este nos absorba el golpe. Y no haya alguna contusión en la parte cibálica. También cuenta con una capa que nos protege lo que es la parte de la nuca. Ajá. Sí. Nuestros equipos están diseñados para que estén retardantes al fuego. Ajá. Sí se prenden, sí se queman como tales. Pero esto nos ayuda a protegernos también de cierta temperatura que alcanzan los incendios. Un aproximado de una temperatura de 750 grados Celsius. Un aproximado. Más, menos. Y bueno, cuentan con una pantalonera y las botas especiales. Las botas son de colidireno con reforzamiento en la parte de abajo de la planta. Tienen una placa de acero para que cuando vamos a incendios, en este caso que sean de madera o en algún aserradero, bueno, sabemos que hay clavos, hay fierros, igual en casa habitación. Entonces eso nos protege a lo que es nuestro equipo. Sí. Me pareció muy interesante. Ha habido veces que tienen ustedes que actuar cuando llegan a la mejor alguna festividad y las medidas de prevención no son las adecuadas. ¿Han tenido que decirle a los encargados de los castillos, de los juegos pirotécnicos que tienen que hacer algo? Ok. Tocante esa situación es un proceso que se lleva en lo que es mi directora de protección civil, David Rocio Vera, es la que se encarga de checar toda esa situación antes del trámite que genera el cuitero. En este caso es presentar sus permisos de Serena y del ayuntamiento y nuestra directora es la que da el pie a ver si tiene o cumple con las medidas de seguridad. Eso hablando en lo que es el papeleo. Bueno, posteriormente nosotros venimos en compañía con la directora, igual se verifica que efectivamente lo que está escrito ahí se esté dando cumplimiento. Por lo tanto, ahorita en lo que tenemos estas festividades, todos los cuiteros que han trabajado han cumplido con esas normas que manejan nuestro municipio. Pues muchas gracias por estar aquí y pues qué bueno que tenemos personal capacitado porque por la forma en la que vimos que estaban ahí observando, por la manera de que están explicando, se ve de que hay conocimiento, de que hay preparación, porque yo creo que no es fácil también enfrentarse a algo tan difícil como es el juego, ¿verdad? Así es. Pues muchas gracias por su ratito que nos obsequiaron y muy agradecidos de la presencia y allá a los directivos y al presidente pues también un agradecimiento porque tomaron las medidas precautorias para que en estas festividades, perdón, y en todas las festividades haya seguridad. Pues muchas gracias y muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Y pues para cerrar con brocha de oro este video, nos encontramos aquí también Juan, el profesor Arturo, Sara y su hermosa familia que nos van a ayudar a dar una despedida. Algo que nos quieras compartir del tiempo, ¿verdad? No, pues el tiempo que es... Bueno, más bien la verdad es que me voy muy agradecido porque el ver ahorita cómo se llevó a cabo este cierre de esta celebración tiene mucho que no me acercaba a la mejor en esta fecha y ahorita ver cómo se están... están entrando las familias a versinarse, a despedirse por este año de esta celebración es... me ha dejado algo muy importante dentro y del templo pues que es un ícono de nuestra... de nuestra comunidad y algo con lo cual al menos los que crecimos aquí tenemos un recuerdo muy grato desde antes de la modificación de la iglesia hasta ahora que ya ha sido modificado. Entonces creo que es algo muy importante para mí en lo personal que tengo muy guardado y en especial de... de la imagen del Señor Santa Antierro. Así. ¿Algo que nos quieras compartir de estas fechas? Pues la verdad también estoy muy... pues algo sorprendida en el sentido de que... pues se enalteció más en este año la fiesta en honor al Señor Santa Antierro aquí en la comunidad de Santiago porque... a pesar de que siempre ha sido una celebración pequeña en esta ocasión pues sí se vio un poquito más de apoyo, de ayuda... y que bueno a pesar de todo también la gente sigue respondiendo a este llamado que para nosotros bueno... la imagen del Señor Santa Antierro siempre ha sido una imagen muy importante ¿no? y creo que a nivel parroquial o a nivel este pueblo es la imagen que mayormente se venera ¿no? con mayor veneración independientemente de cada patrón en cada barrio, en cada... en cada colonia, el barrio de la este cría, la imagen del Señor Santa Antierro es una imagen de mayor veneración aquí en nuestra comunidad. y creo que la verdad para mí es muy satisfactorio ver que la gente aún a pesar de todo se sigue sumando a este esfuerzo por parte de nuestras costumbres y nuestras creencias, parte de peso y nunca. Así es. Entonces es muy bello, es muy hermoso en lo personal y me vuelvo contenta, me vuelvo muy contenta. Gracias. Pues bueno, pues aquí tenemos una opinión de nuevas generaciones que están creciendo, otras que nos estamos acordando de lo que nuestros abuelos, nuestros parientes, nuestros papás nos compartieron y pues con eso, con esta imagen de los amigos que ya conocemos, nos vamos a despedir. Pues aquí la Lucía Negra 999 se despide enviando un saludo, un adiós, un hasta pronto a todas las personitas que desde el otro lado de la pantalla nos están viendo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!